Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Comunicar a la comunidad que ha aceptado la renuncia de los directores y obviamente en este acto estamos poniendo o nombrando como director y subdirector a Mario Salomón y a Jorge Villar como subdirector. Así que bueno, muy contentos por Mario y por Jorge que se sumen al equipo que venimos trabajando y bueno, obviamente hemos estado una semana trabajando arduamente para ordenar todas las cosas que se venían llevando y bueno, obviamente todas las cuestiones que ellos de alguna manera veían la posibilidad para, bueno esta nueva etapa que comienza hoy con el hospital y bueno, el acompañamiento obviamente de todo el gabinete hacia el hospital a partir de hoy. Así que dale la bienvenida a Mario y a Jorge a esta nueva función, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que muchísimas gracias por lo que respecta al intendente. Realmente hace muchísimo tiempo que yo tenía inquietudes en una etapa de mi vida que el que me conoce sabe que ya me he jubilado, me he jubilado como director del hospital en una etapa donde el hospital fue muy grande, donde el hospital tenía un prestigio muy importante y yo he ido viendo los cambios que se han sucedido en el hospital y realmente me han tristecido muchísimo porque los cambios que se han ido haciendo han sido para peor, se fue desvinculando a la mayoría de los médicos, se fue perdiendo el nivel excelente de enfermería y por supuesto que hace muchísimos años que sabía cuáles eran los motivos. Y por supuesto que también sabía que dentro de esos motivos tenía muchísima responsabilidad la población también, aunque parezca mentira, los periodistas con una influencia muy nefasta para lo que hacía al desarrollo del hospital, porque sin saber cómo funciona un hospital opinan y realmente eso ha hecho muchísimo daño. O sea, uno visto desde afuera, nunca me pude meter en estos temas porque yo del hospital era un empleado. Gracias a Dios, todos saben, mi ideología política, saben que soy radical de toda la vida, de que uno nace, como la mayoría de ustedes podrán ser peronistas, desde que nacen. Pero veía con gran dolor, yo nunca me metí en política. Llevo 38 años dentro del hospital, nunca hice política desde el hospital. Uno sabe muy bien, porque la gente a uno lo consulta, en diferentes situaciones, está quién votar, quién no votar. Entonces nunca tuve ningún cargo directivo desde el punto de vista político. Hoy no lo quería tampoco, a mi edad, jubilado. Digo, mirá Matías, yo no puedo, no quiero, tengo mi familia, la prioridad mía es mi familia, después el hospital, quiero morirme dentro de un hospital. Pero bueno, llegó el momento que uno dice, voy a entregar parte de lo que me reste de vida, si es mucho o es poca, para que este hospital vuelva a ser lo que sea. Pero dentro de eso, para que el hospital vuelva a ser lo que tiene que ser, también hay que pedir una colaboración a lo que primeramente decía como parte introductoria. Los políticos tienen mucho que ver en el daño del hospital, la población tiene mucho que ver en el daño del hospital, los periodistas, entre comillas, tienen mucho que ver, te decía en la introducción, que del punto de vista del periodismo, cuando un periodista interroga me parece fantástico. Ahora, cuando un periodista no solamente interroga, sino que opina, va formando conciencia en esa gente. Entonces creen que el médico se llena de plata, que el médico, ¿por qué no hay médico? La máxima categoría gana el 9.000 pesos en un hospital. Esa es la máxima categoría. Después si gana más es por la enorme cantidad de sobrecarga que tiene. Por eso que se nos han ido la gente. Yo a todos los intendentes les he presentado cuáles eran las propuestas que uno tenía. Y sin embargo, nunca he sido escuchado. Yo con enorme sorpresa he visto en Matías una predisposición absoluta, sorprendente de mi punto de vista, para provocar una apertura total del hospital. Que no haya política metida dentro del hospital, para eso ya muero charlado. Hay manera de sacar la política del hospital. Hay muchas maneras. Teniendo representantes de la comuna, teniendo representantes del Consejo Deliberante. O sea, que estén sabiendo cómo funciona el hospital. Entonces ahí sí entre todo, porque lo que no sabemos es que cuando perjudicamos al hospital, son nuestros hijos los que se van a atender. Y en un momento nosotros vamos a venir a ser atendidos. Y una de las preocupaciones es quién me va a atender a mí. Por eso que agarro el cargo, gracias a Dios, con la compañía de Jorge, que es un tipo que tiene experiencia. Yo pondré el trabajo, él pondrá su experiencia, también la mía. Gracias a Dios tenía una satisfacción enorme en volver los antiguos médicos que estaban en el hospital. Todos los médicos. Que no haya ninguna separación. Que vengan todos. Pero para eso logramos, por primera vez en la historia de que yo estoy acá, que son muchos años, que un intendente comprenda que ese era el puntapié inicial. Por eso lo que yo quería pedir a la comunidad es que tenga un poco de paciencia. No es posible, no es posible escuchar que yo me voy de vacaciones, me gasté toda mi plata y cuando vuelvo quiero estar bien. No, muchachos. El hospital hoy está muy mal. Los que estamos acá lo sabemos. La tensión es mala. No tenemos gente. No tenemos gente de experiencia. La medicina que hoy se está formando es muy distinta a la que nos formamos hace años atrás. Antes teníamos que ser guardias de todo tipo. Hoy ya hay especialistas para cada cosa. Entonces hay que conseguir un médico para esto, para esto, para esto y para esto. ¿De dónde va a salir la plata? Entonces, la población qué tiene que hacer. Tener un poco de experiencia. Saber que estamos derrumbados totalmente. Pero saber que vamos a empezar a caminar. Y esto tiene que ser la base para que el hospital vuelva a ser lo que fue. ¿Por qué digo que la población también tiene responsabilidades? Porque le están exigiendo a la municipalidad de Maipú, al hospital de Maipú, que nos comportemos como la clínica mayo en Norteamérica. Y somos un pueblo. Lo hemos hipertrofiado a todo en la atención extra hospitalaria, en las salas periféricas. Hemos hipertrofiado todo cuando realmente no tenemos tantos recursos. ¿Cuántos médicos tiene que haber en el hospital? ¿Cuarenta? ¿Uno en cada área? O sea, ¿cuál es la idea? Abrir el hospital definitivamente, que el médico pueda facturar sus derechos y sus honorarios, atender a todo el mundo por igual, pero tenerlo al médico con algo por lo menos creíble para que pueda desarrollar su vida. Los médicos también comen. Los médicos también tienen que viajar, tienen que andar en auto. Entonces, no, el médico no está, faltó dos minutos. Sí, loco, está en el baño. Ah, no, pero el médico no puede ir al baño. Entonces, me parecería muy importante que si entre todos queremos un hospital de bien, todos tenemos que colaborar. Todos tenemos que colaborar. Desde el periodista, la gente que vive en Maipú, yo me guardo mil cosas, porque tampoco quiero extenderme y aburrir a la gente, pero todas las personas saben, más de una vez nos piden una ambulancia para ir a buscar a una persona porque le sale más barato que el taxi. Entonces, cuando uno no manda una ambulancia, ah, no, pero no vino la ambulancia. ¿Cómo diferenciar cuando te piden eso? Es muy difícil, yo les aseguro, conozco perfectamente cada desarrollo dentro del hospital. Hace 38 años, imagínense, más de la mitad de mi vida me la he pasado acá adentro. Y créanme que el hospital lo quiero. Y yo quisiera que todos los médicos y toda la enfermera, que es una de las primeras charlas que vamos a tener, no que sean grandes genios, pero que atiendan con amor al paciente. Y eso para mí es absolutamente fundamental. Así que, bueno, veremos qué nos depara el futuro, pero inmediatamente voy a presentar mi renuncia sin fecha. Si esto no marcha, yo me voy mañana porque es lo que más me conviene, desde todo punto de vista, familiar, pero bueno, el aporte de mi vida profesional lo tengo que hacer. Jorge, ¿y a vos en qué momento en tu vida te encuentras? En esta vuelta al hospital, ¿no? Sí. ¿Es secretario de salud? Sí, en realidad, bueno, la convocatoria, la invitación también, es como que tenemos un caudal de experiencia y por ahí aportar. Yo desde el hospital, concretamente, nunca estuve. En su momento, cuando me pidió Ramón que colaborar con las salas, yo de a poco, yo siempre fui un médico medio paisano, en el sentido de que con mis tiempos trato de no sobrecargarme. Hoy estoy un poco sobrecargado, pero bueno, este desafío, acompañar un poco para el recambio, realmente dije, bueno, la intención de poder colaborar. Yo vivo en Maipú y bueno, espero pasar por el hospital, dejando lo mejor de mí, también casi en el ocaso administrativo de mi actividad médica, ¿no? Espero no morirme antes, no morirme en el hospital, como dice Mario, prefiero morirme cerca de la laguna de Caquel. Pero la idea es que, bueno, entre todos, como decía Mario, sin concretamente exclusión, y mucho menos de médicos de Maipú, podramos de nuevo realzar y continuar con las distintas gestiones, porque yo siempre digo que las gestiones siempre dejan mucho positivo. Algo negativo es infalible, la medicina es así, el hospital es complejo, desde la puerta y antes de la puerta, porque todo lo prehospitalario también tiene su complejidad. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias. A ver, recalcar todo lo que se está generando, también agradecer al Círculo Médico, porque... Sí, han trabajado muchísimo. Han trabajado mucho en todo esto y para que Mario esté acá, está... Porque, bueno, obviamente ellos tienen ese círculo, que obviamente ellos han abierto para que todos los médicos de Maipú, que la mayoría está congregado ahí, ¿me entendés? Se sume a este proyecto, que realmente, obviamente, que me pareció muy interesante y donde yo y todo mi gabinete estamos apoyando firmemente para que esto se lleve para adelante y que, bueno, que este hospital, que es el hospital de toda la comunidad y como dice Mario, el único efector de salud, puedan venir todos los médicos de Maipú y que puedan de alguna manera estar. Lo que te dice Mario también es interesante, que hoy, si hay 40 especialidades, no va a haber 40 especialidades para, ¿me entendés?, para cada especialidad. Lo que se trata de ver es la posibilidad de poder hacer médico generalista, que esto es lo que en definitiva nos está haciendo falta y que es la formación, de alguna manera, tanto de Jorge como de Mario en su momento. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2017. 19 de agosto, Ángela Irene. Dos cicatrices de tiempo Sobre su pecho cansado 23 de septiembre, Coti. Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.